Ahí está el árbitro Kim Milton Nielsen, el danés encargado de dirigir el partido. Los jugadores que han tenido que intercambiar el terreno de juego pondrá la pelota en movimiento el Croacia que viste de azul. La indumentaria habitual en el Atlético de Madrid. La ida de los octavos de final. La formación del Croacia con Ladis, Simic, Juric, Tomás, Saris, Juric, Vitanovic, Prozineski, Muisin, Pretorvic e Igores Vitanovic. El punta izquierdo que es el máximo goleador hasta el momento de la Copa de la UEFA con ocho goles. Y en el Atlético de Madrid con Molina, Aguilera, Santi, Andrei, Prodan, Roberto, Beibel, Juninho, Lardín, Bogdanovic y Kiko. El conjunto que dirige Rado Mirantic con un extraordinario ambiente aquí en el Maximil Estadion de Zagreb. Ha habido falta, balón para el Atlético de Madrid. Luchaba Robert Prozineski. El Croacia de Zagreb es el campeón de la Liga Croata. Once goles lleva el Croacia de Zagreb, tres el Atlético de Madrid. Eulogio Barate, buenas noches. Hola, buenas noches a todos aquí desde Madrid. Sí, francamente es un partido interesante, muy emocionante. Ante un equipo, el Croacia, que se encuentra con una gran calidad técnica y buena preparación física. Y un Atlético de Madrid, que aunque no llega en su mejor momento, tengo la seguridad de que está muy bien preparado mentalmente para este partido. Y Barça, que adelante está en eliminatorio. Además cuenta con la ventaja de jugar. Eso siempre se dice que es una ventaja de jugar el partido de vuelta en el Estadio Vicente Calderón dentro de 15 días. Kim Milton Nielsen, el árbitro danés Raúl García de Loza, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como vemos ya en la imagen, es un árbitro joven, con unas medidas muy altas, 1'90 y pico. Ojo a la jugada y el primer gol del Croacia acaba de marcar Edin Muisin, el Internacional por Bosnia. Prácticamente sin colocarse los jugadores en el terreno de juego. Mazazo y jarro de agua fría para el Atlético de Madrid. En el balón, por la banda derecha. Y ahí está la alegría de Francho Tuzman. En el centro de la imagen es el presidente de Croacia festejando el gol de un equipo que pretenden sea el representante de este país en la Liga de Campeones. Ahí está la penetración de Vladimir Petrovic. Ha tocado como podía Andrei Frascarelli, el jugador brasileño, y no ha podido bien dejándole la pelota para que Edin Muisin hiciera en el minuto y medio de la primera parte el primer gol del partido para el Croacia de Zagreb. Cuando estaba hablando Raúl García de Loza. Sí, y decir que en el gol no hay falta del jugador croata es una lucha por la posesión del balón. Decía que era un árbitro muy alto, es lento, pero se coloca muy bien. Su liga no tiene la importancia como la española, pero ya a nivel internacional está bien situado. A ver si tiene suerte esta noche. Ha habido falta ahora de Lardín. El Atlético de Madrid hace muchos goles, pero también recibe. Juega Prozineski. Atención por esa banda, la pelota hacia el primer palo donde atrapa José Francisco Molina. Ha estado preparando durante mucho tiempo el Croacia de Zagreb este partido ante el Atlético de Madrid. Es el cuarto clasificado de la Liga Croata, pero con cuatro partidos menos que el Haiduk Split. Que puede permitir el lujo de descansar cuando tiene compromisos internacionales importantes, como es el caso de esta eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Que juega ahora por mediación de Juninho. Está absolutamente repleto en todo lo que se ha podido vender en el Estadio Maximil. En Zagreb. Vamos a ver si progresa el Atlético de Madrid. Ha señalado ya el árbitro que había fuera de juego. Ha sido un mazazo. El gol del equipo Croata. Antes de llegar al minuto dos. Minuto... Y medio de juego se llevaba disputado cuando ha sorprendido Muisin. Vamos a ver Votanovic. Ahí está presionando. El conjunto de Zagreb juega Jordi Lardín. Intenta hacerlo. Ha cortado Goran Juric, exjugador del Celta. Tuvo que abandonar la práctica del fútbol durante un tiempo porque se le diagnosticó diabetes. Y Juric está ahora en el Croacia de Zagreb. Va jugado Robert Krosineski y además bien como suele hacerlo. Atención a la acción ahora de Muisin, el autor del gol. Toca Molina. Ya se ha levantado Rado Mirantic. Cuando ha habido falta ahora Jordi Lardín. Es uno de los jugadores que tendrá que tener cuidado. Porque es uno de los del Atlético de Madrid que están advertidos. Lardín, Frodan, Kiko, Andrei y Molina. Cinco jugadores. Y un niño. Juega el brasileño. Enviaba profundo hacia Roberto Fresnedoso. Ha recuperado la pelota. Krunoslav Juric. Ahora toca Robert Krosineski. Ha recuperado Jordi Lardín. Para el Atlético de Madrid de envío largo. Ahí está Kiko. Ha tocado Juric. Juega Daniel Tarić. Atención a ese número 15. Fue jugador del Sporting de Gijón. Juric, Tarić y Krosineski. Jugadores que han militado en España. Paco, yo creo que la jugada del gol ha sido una jugada en frío. Que ha sentado también como un jarro de agua fría para el Atlético de Madrid. Pero ha sido una jugada desgraciada ya que el despeje de Santi ha sido muy corto. Y después la desgracia que ha sido desviada por Aguilera. Consiguiendo el gol, ese gol desgraciado en el primer minuto del juego. Juega la pelota del Croacia de Zagreb. Había pensado yo que era Andrei Frascarelli. Y al César lo que es del César. Juega la pelota Juric. Pide el balón Juric. Ahora adelantado la línea defensiva del Atlético de Madrid. Están muy abiertos en la banda Saric. En la banda derecha. Por ahí suele crear peligro. Al menos lo ha conseguido hasta el momento. El equipo croata. Juega el Atlético de Madrid. Envío largo una vez más de Prodan. Ocupando la demarcación de lateral izquierdo. El internacional rumano. Ha saltado Beibel. Ahora toca Lardín. Juega Juric. Son ocho internacionales croatas. En el Croacia de Zagreb. Antes llamado Dinamo. Aquí jugaron Blaovic. Peter Nachi también. Davor Zucker. Ahí están algunos seguidores del Atlético de Madrid que se han acercado hasta Zagreb. Hay tres grados de temperatura. Vamos a ver si le puede poner un poquito más de calor el Atlético de Madrid en el ataque. Seguidores del Atlético de Madrid que se habrán quedado helados como el ambiente. Al recibir el gol del Croacia de Zagreb a poco de comenzar el partido. Fue muy ching. El Croacia ha conseguido 11 goles en las dos eliminatorias precedentes frente al MTK Budapest y al Grasshopper. Al que ganó 5 a 0 en Zurich. Y antes había jugado eliminatorias previas de la Liga de Campeones. Vamos a ver si recupera Juninho. Ahí está el brasileño. Juega la pelota hacia Kiko. Ha llegado Kiko. Ha cortado. Tomás. Vamos a ver Andrei Frascarelli. Ahora juega el Atlético de Madrid. Ahí estaba Roberto Fresnedoso. Beibel. La incorporación en largo. Saque de portería para el Croacia de Zagreb. Como verás Paco. El Croacia está muy cerrado atrás. El gol este le ha venido de maravilla para hacer ahora un juego de contraataque. Obligándole al Atlético de Madrid a arriesgar un poco más y a dejar algunos espacios libres en el guardia. Está intentando jugar ahora el Croacia. No ha señalado la falta aunque reclamaba el público. Va a ser un intenso animar ya desde el principio. Había caído Vladimir Petrovic. Atrapa sin problemas ahora Drasin Ladic. Juega Juric. Vamos a ver muchas entradas como esta Paco que el árbitro mande continuar la jugada. Juega Juric el ex jugador del Sporting de Gijón. Ha abierto bien hacia Petrovic. De él salió el centro. Atención al segundo palo. Ha llegado Aguilera para despejar la pelota e impulsar la saque de esquina. Ha estado muy oportuno. Atención a la banda derecha. Y como tú bien dices los dos contraataques o los dos ataques del Croacia han sido precisamente por la banda derecha. Es Daniel Prodan quien ocupa la demarcación de lateral izquierdo. No es una posición habitual para el jugador rumano. Y vamos a ver si puede cumplir con la papeleta. Juega Robert Prosinewski. En eso es un auténtico maestro. Tiene ante él a Juninho. Hay cinco jugadores dentro del área esperando. Ha recuperado Kiko para el Atlético de Madrid. Saque de banda para el conjunto que dirige Rado Mirantis. Nueve minutos y medio. De la primera parte gana el Croacia de Zagre por 1 a 0. Ahí está. Muy atento por cierto el presidente de Croacia. Franjo Tuchman. Y se ha considerado de especial interés esta eliminatoria frente al Atlético de Madrid. Envío de Prodan. Ha caído Bogdanovic. Toca Prosinewski. Jurcic. De nuevo Prosinewski. Ha enviado hacia Saric. Le persigue Jordi Nardín. Saric abierto otra vez por la misma banda hacia Petrovic. Por ahí están entrando como Pedro por su casa. Balón hacia el segundo. Para el remate de Molina. Porque ha rematado mal. Efectivamente. Efectivamente un ataque más por la banda derecha. Y parece que Prodan no está cogiendo bien su sitio. También hay que decir que el Atlético de Madrid hasta el momento está jugando bastante conservadoramente. Sin arriesgar y sin crear ocasiones de peligro. Está Antoni. Sole Pantic. Putre. Josemani. Del Fijeli. Caminero. Y Pedro Jaro como suplentes. Junto al entrenador Yugoslavo Antic. Ahí está el Atlético de Madrid. Balón colgado. Muy pasado. Demasiado pasado. Reclamaba Kiko un poco más hacia el punto de penalti. Menos en globo. Y ahí saque de portería para el equipo croata. Ladic. Ha jugado con Darío Simic. Es un jugador que interesa a Fabio Capello en el Inter de Milán. Buena jugada ahora de Daniel Saric. Dejando atrás a Jordi Lardín. Vamos a ver si puede recomponerse un poco más el Atlético de Madrid. Que en cualquier caso es mortal. En cuanto vaya cogiendo un poco la onda. Aunque le ha descolocado mucho el gol encajado. En el minuto y medio de la primera parte. Toca ahora Jurcic. El pelotazo de Molina. Intenta llegar Kiko. No lo consigue el jugador jerezano. Sale abriendo de nuevo la banda. Pide la pelota Robert Prosineski. Juega Prosineski. Ante él Daniel Prodan. Se marcha Robert Prosineski. Ha hecho el recorte. Vamos a ver el uno contra uno. El mano a mano le ha salido. Ha forzado Daniel Prodan el saque de esquina. Ante el exjugador del Real Madrid. Del Oviedo. Del Sevilla y del FC Barcelona. Y que nunca llegó a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Por más que lo pretendió... ...Rado Mirantis. Con quien hizo una gran temporada en el Oviedo. Quizás su mejor temporada en España. Juega Igor Jurcicanovic. El capitán del mayor peligro. Ahí está Prosineski. Y ha salvado a Aguilera bajo los palos. Sobre la misma línea de gol. Otra gran oportunidad. Prosineski no le ha pegado a romper. Y a punto ha estado de costarle otra vez caro por esa banda. Ha tocado Prosineski. Rebota en Bogdanovic. Y saca a Aguilera como ha podido. Sigue atacando el Croacia. Juega la pelota. Ahora Daniel Saric. Deja atrás a Jordi Lardín. Saric y Petrovic por la banda derecha están siendo una cruz para el Atlético de Madrid. Hasta el momento. Goran Juric. Ante él está Kiko. Está el campo también un poco pesado. Envío profundo. Allí va a salir Molina. Sin complicaciones aunque se ha complicado la vida. La pelota hacia la portería Molina. Impulsada por Petrovic. Hay como una especie de nerviosismo. Sí. En la parte de atrás del Atlético de Madrid. Efectivamente porque este era un balón que lo podía haber cogido perfectamente con la mano. Y no arriesgado donde le pongo el pie. Ha jugado Bogdanovic. Ahí está la pelota. El disparo de Roberto Fresnedoso. Juega Prodan. Lardín. Ha recuperado Roberto Fresnedoso. Vamos a ver. Viene el recorte del jugador del español. Otro recorte más. Ahí no puede salir. Ante Goran Juric. Va a llegar Jordi Lardín. Ha señalado el árbitro. Ha señalado la falta. Kim Milton Nielsen. Que ha reclamado Rado Mirantes desde la banda. Y es falta porque le agarraron al jugador del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que en un principio aplicó la ventaja. Juninho y Lardín. Y todo el Croacia de Zagreb dentro del área. Seis hombres del Atlético de Madrid también. Para usar el remate. Juninho al primer palo. Y saque de portería. Se estaba quejando Kiko. Estaba reclamando Kiko. Y bien se podía quejar porque el que lo ha hecho a saque de esquina fue el jugador de Croacia. El último que le pegó en la cabeza. Además me parece que fue Prozinescu. Sí, ha intentado anticiparse Kiko. Pero no ha llegado al lado de cabeza el defensor croata. Juega Esteban Tomás. Hacia Jurcic. Abre hacia Saric. Ha cortado Lardín. Lardín hacia Bogdanovic. Bogdanovic con Juninho. Con ventaja para el equipo croata. Le dice el árbitro que no haga piscina. Amuicín. Aguilera. Juega con Santi. Santi con Radek Beibel. Presionado por Petrovic. Ahora juega Lardín. Con él está Juninho. Ha habido falta. Lardín ha parado el juego. Y advierte además a Petrovic que no se puede, creo Raúl García de Loza, que no se debe protestar. Claro, porque es que además, bueno, el árbitro no entendió como falta. Y le protestó además muy, muy aigadamente. Juega Robert Prosinescu. La pelota hacia Saric. Con él venía Juninho. Vuelve a tocar Prosinescu. Envía hacia Saric. Va a llegar. Intenta llegar Juninho. Saric cuelga la pelota hacia el segundo. Palo pasado. Petrovic el disparo. Fuera. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Desde luego ha sido una jugada muy bonita. Llevada, iniciada por Prosinescu. Con centro del extremo derecha. Y remate muy bueno. Aunque desviaba la portería por parte del equipo croata. El Atlético de Madrid está un tanto descompuesto. Está un poco lento. Ha perdido el esquema de juego. Hombres importantes del Atlético como Juninho y Kiko. Pues apenas intervienen en el juego. Y es difícil jugar con la lentitud que está haciendo ante un equipo que se cierra muy bien como el Croácia. Cuando nos llegan resultados ya definitivos de estos encuentros de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA. Calrué de Alemania 0, Spartak de Moscú 0 y Tuente de Holanda 0. Osser de Francia 1. Vamos a ver si llega Kiko. Ahí está el jerezano. Ha caído con Goran Juric. Ha sido falta. Le ha arrollado. Lo llevó por delante. Ha llegado Juric como una locomotora arrollando a Kiko Narváez. Lardini y Juninho como antes junto a la pelota. Y como antes también el Croacia ha metido. Vamos a ver Juninho que busca ángulo para el disparo. Ha perdido terreno. Sale al contragolpe el Croacia de Zagreb. La pelota hacia Robert Prosinewski. Con ventaja para Santi. Ahora tiene terreno el Atlético de Madrid. Y coge descolocada la defensa del Croacia. Pide la pelota Roberto. Ha llegado antes Drazen Ladic. Sí, era un pase muy bien intencionado. Pero demasiado largo. No tenía nada que hacer Roberto ante ese balón en profundidad. Se va a cumplir el minuto 18 de la primera parte. Croacia de Zagreb 1. Atlético de Madrid 0. Marcó Muixin. En el primer minuto de juego. Hombre, vemos a un Atlético de Madrid contemporizador. Está la figura, la gente que debe resolver el partido apenas interviene en el juego. Y cuando interviene, lo hace a destiempo. Tiene que poner la pelota en movimiento el Atlético de Madrid. Y de calma Robert Prosinewski. Acude Juninho con Aguilera. Ha tocado Prosinewski. Sale en el uno contra uno. Ha forzado además la falta. Es la máxima figura del Croacia de Zagreb. Junto con Igor Zvitanovic. Intenta tapar por ahí Bogdanovic. La pelota al banquillo del Atlético de Madrid. Saque de banda para el conjunto croata. Ha dejado Simic a Saric. Ahí está también Jordi Lardín. Toca la pelota a Jurcic. Ahí está presionando el equipo español. Es Saric. Deja para Petrovic. Ha caído. No ha habido falta. Recupera el Atlético de Madrid. Juega Andrey Frascareri con Radek Beibel. El Atlético de Madrid que tiene la baja de Vieri y de López. Por lesión y por sanción de Juan Vizcaíno. Ha tocado Beibel. Ahora Santi hacia Molina. Vamos a ver si no se complica la vida el portero del Atlético de Madrid. Ha jugado bien ahora Molina. Lardín y Juninho. Ha sacado bien. Quitándose encima la presión con el envío hacia Radek Beibel. Juega con Lardín. Empieza a tocar el Atlético de Madrid. Vamos a ver si puede llegar ahora Bogdanovic. El rechace para Beibel con Juninho. Empieza a atacar ya el equipo de Rado Mirantis. Juega Juninho. Pide Lardín. Vamos a ver si puede crear peligro Lardín. Buscaba Kiko. Saque de esquina. Está llegando ya el equipo español. Efectivamente ha sido una jugada. Yo creo que la primera llevada como equipo tocándola y creando una verdadera ocasión de peligro que ha sido al final saque de esquina. Minuto 20 de la primera parte gana el Croacia de Zagre por un gol a cero al Atlético de Madrid. Juninho en el lanzamiento. Hacia el primer palo. El rechace de nuevo para el brasileño. Vamos a ver ese control. El uno contra uno. Sale bien. Disparo mal. Ha hecho muy buen quiebro con la cintura. Pero no le ha salido el disparo a Juninho. Así es. El Atlético de Madrid que todavía no ha perdido ni un solo partido de los que se llevan disputados en la Copa de la UEFA. Va a sacar Nadic. Ha tocado Svitanovic. Envío hacia Simic. Fue a Jurcic. Entregó la pelota directamente fuera. Abraza que de banda para el Atlético de Madrid. Como estamos viendo el Croacia es un equipo que está jugando muy lento. A excepción de esas dos jugadas por la banda derecha o tres jugadas que han sido llevadas por Krosineski y el extremo derecha. Apenas dan sensación de peligro. Juegan atrás. Le gusta tocar el balón. Son bastante lentos. Pero el Atlético de Madrid está respondiendo con una tónica de fuego similar. Y por eso apenas tiene oportunidades de gol. Y apenas está creando ocasiones de peligro. Es Robert Prosineski quien pondrá la pelota en juego. Va a recuperar Lardín. Vamos a ver si puede llegar Bogdanovic. Ha salido Ladic. Anticipándose al jugador yugoslavo. Ahora toca Simic. Apoyándose en Prosineski. Para iniciar la jugada de ataque el Croacia. Ha recuperado pero no pudo controlar Roberto Fresnedoso. Presiona Kiko. Tocacimic. Zvitanovic. Bogdajuric. El ex jugador del Celta de Vigo. Ahora Prosineski. Había intentado abrir hacia Saric. Petrovic. Va a salir Molina. Directamente fuera. Habrá saque de banda para el Croacia de Zagreb. Lo importante siempre es marcar un gol. Fuera de casa sobre todo. Zvitanovic. Toca Saric. De nuevo Zvitanovic. Ha dejado atrás a Andrei. Pero le ha hecho falta el brasileño según indica el árbitro. El danés Nielsen. Y la falta es clara. Y hasta estos 22 minutos no podemos tener queja de ningún tipo del referee del señor Nielsen. Porque está haciendo un arbitraje para el equipo español muy bueno. Andrei que tiene que tener cuidado también. Repetimos una vez más. Es uno de los jugadores advertidos. Una cartulina amarilla implicaría ser sancionado. Cuando vemos que Caminero calienta en la pista de atletismo. Juega Bogdanovic. Perseguido por Mario Zvitanovic. Sigue el jugador del Atlético de Madrid. Vamos a ver, progresando. Corta Juric. Hacia Zvitanovic. Sale Zimic con la pelota controlada. Adelanta la línea defensiva el Atlético de Madrid. Para forzar el fuera de juego. Siempre rozando el límite. Y en el filo de la navaja el equipo español. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Toca Santi. Santi con Aguilera. A la etapa muy sin. Ha recuperado el Croacia Prozineski. Con el estallo Niño. Sigue Prozineski hacia Igor Zvitanovic. Ante él Daniel Prodan. Envío pasado. Intenta llegar Juric. Ha recuperado Juric. La pelota. Hacia Petrovic. Ahora Prozineski. Estamos viendo como Robert Prozineski está haciendo un buen partido. Está haciendo una exhibición, una gala de su calidad técnica. Y está en una gran visión del juego. Haciendo unos dos o tres pases de verdadero peligro de ocasiones de juego. Yo no estaría de más en marcarle un poco más encima para evitar estas jugadas que está organizando el Croata. Prozineski. Un extraordinario futbolista cuando juega Juninho. También un extraordinario jugador hacia Bogdanovic. Ha cortado Juric. Y ha caído Bogdanovic. Ahí está la acción. Es una acción de muchas que hay en un partido de fútbol. Un choque. Pero el jugador del equipo local fue perfectamente al balón. Prodan. André. Sigue calentando Caminero. Juega Aguilera ahora. Los hombres más adelantados del Atlético de Madrid son Bogdanovic y Kiko. Se anticipa también Roberto Fresnedoso. Juega Kiko. Deja para Aguilera. Penetra Aguilera. Vamos a ver la velocidad. Pide Bogdanovic. Allí llega Bogdanovic. El remate. Lástima. Qué oportunidad acaba de fallar. En la mejor jugada del Atlético de Madrid. Bogdanovic. Y la velocidad de Aguilera que está verdaderamente en forma. Ahora contragolpea muy sin el autor del gol. Ahí está cortando Prodan. Qué oportunidad ha tenido el Atlético de Madrid. Ha cogido Bogdanovic en una zona posiblemente por el barro. Ahí. Sí. Le ha venido un poco atrás el balón. Y entre el barro y la posición del balón pues ha quedado un poco atrancado. Ahora ya en vivo. Había caído un jugador del Croacia de Zagreb. Ha sido una lástima esa oportunidad de Bogdanovic porque ha sido la mejor jugada. Ahora vemos esa acción repetida en la que da la impresión de que no ha habido nada. Y es que además si algo hubiese que me pareció que no había nada era fuera del área. Y el jugador croaza se tira dentro del área. Prozineski. Ahora juega Santi con Andrei. Andrei a punto de perder la pelota. Entrega hacia Prozineski. Prozineski con Igor Zvitanovic. El máximo goleador del equipo croata. Con él Santi. Cuelga la pelota del Vitanovic. Va a llegar solo el remate Molina. En dos tiempos. El remate de Daniel Zaris. Qué oportunidad. Y es la tercera clara para el equipo croata. Vamos a ver ahora. Ahí está Kiko. Puede dejar para Lardín. Mira de nuevo Kiko. Llega Juninho. Se prepara. Puede disparar. Penetra Juninho caído. Y sale el Adic. Pues sí. Volviendo a la jugada anterior. Ha sido una verdadera parada. Una gran parada la que ha hecho Molina. Iba el balón bastante centrado. Pero era muy cerca y muy difícil de parar. Ha sido una jugada de verdaderos reflejos. Ha estado muy bien. Saque de esquina favorable al Atlético de Madrid. Sigue dando instrucción errada a Mirantic. Desde el banquillo. Ha tenido una clara oportunidad el Atlético de Madrid. Pero inmediatamente después tuvo otra clarísima. También el Croacia de Zagreb. Lanzamiento desde el banderín. Abierto. Andrei. Ha tocado Andrei. Intenta aprovecharse de nuevo Juninho. Saque de portería para el Croacia. Cuando se cumple el minuto 28 de la primera parte. Croacia de Zagreb 1. Atlético de Madrid 0. Recuerden que en otros resultados. Calruhe 0. Spartak de Moscú 0. Tuente de Holanda 0. Auserre de Francia 1. Partidos ya finalizados. Prosinevski. Toca una y otra vez ahora el equipo que dirige Marian Black. El entrenador croata, Ladic, ahora. Envío largo de Ladic. Para el salto de Jurczyk. Ahí está Svitanovic. Dejaba para Prosinevski. Fue Gasaric. Con Prosinevski va a llegar antes. Andrei Frascarelli. Ha interceptado a Prosinevski. El rechace para Lardín. Saque de banda favorable al equipo local. Al Croacia. Muy cerquita de donde calienta José Luis Pérez Caminero. Petrovic. Toca Lardín. Prosinevski ahora con Beibel. Ha entregado mal Prosinevski. Saque de banda favorable al equipo español. A punto de llegar al minuto 30 ya de la primera parte. Sigue ese resultado de Adverso para el Atlético de Madrid. Andrei. Perdona Paco. Pero Prosinevski está haciendo un alarde de facultades. Un desgaste muy importante de facultades. El campo está pesado. Y quizás en la segunda parte. Baje un poco su rendimiento. Ya que está dando todo lo que tiene en este primer tiempo. Aprovechado bien ahora del error. Jordi Lardín. Prosinevski intenta hacerse con la pelota en la lucha con Prodan. Ha tocado Saric. Forzando además. Que derrotar a la pelota en el jugador rumano. Y saque de banda para el Croacia. Marcó a los dos minutos de juego. Muisin. El Internacional con Bosnia. Ha jugado ahora Tomas Estiepan. Esvitanovic pide la pelota en la otra banda a Saric. Prosinevski. A punto de recuperar y un niño que le presionaba. Juric. El público grita Dinamo, Dinamo. Era el nombre antiguo del Croacia de Zagreb. Fundado con este nuevo nombre en 1990. Saric. Buena la jugada de Saric. Futbolista que militó en las filas del Sporting de Gijón. Recupera al Atlético de Madrid. Juninho. Hacia Lardín. Toca Prosinevski. Envío de Prosinevski. Se encuentra con Andrei Frascarelli. A quien le presiona Petrovic. Prodan. Prodan con peligro. Hacia Santi. Que se ha tenido que quitar la pelota de en medio. Saque de banda favorable al Croacia. Petrovic. Tocó ahora Juric. Hacia Prosinevski. Envía hacia Saric. Por ahí llega la cruz del Atlético de Madrid. Casi siempre por esa banda. Ahora deja para Petrovic. Penetra Petrovic. Hay peligro de gol. Dispara Petrovic. Molina otra vez. Qué coladero. Efectivamente es así. Con la banda derecha entran con mucha facilidad. Y Molina una vez más ha salvado de un 2-0. Que podría ser una losa muy pesada para la Atlético de Madrid. Ha parado Molina. Han sido dos, tres intervenciones las del portero del Atlético de Madrid. Que han salvado. Han evitado otros tantos goles. Juninho. Mucho tendrá que cambiar el Atlético de Madrid en la segunda parte. Ahora nos encontramos en el minuto 32 de la primera parte. Sigue perdiendo el Atlético de Madrid. Vamos a ver si llega el empate. Ahí está Aguilera. Tiene jugadores de calidad como para resolver en cualquier momento el equipo español. Favorito para imponerse en esta competición. Uno de los favoritos al menos. Una competición en la que nunca había estado en los octavos de final. Esa es la asignatura pendiente del Atlético de Madrid. Atención a la penetración ahora de Svitanovic. Pide la pelota a Petrovic. El recorte de Svitanovic. El disparo. Ha rebotado el Andrei Franscarelli. Está Krogi, el equipo español. Sigue atacando el Croacia de Zagreb. Petrovic. Se marcha. La pelota en el remate ahora. Ha cortado Andrei. El disparo. Fuera. Por fortuna para el Atlético de Madrid. Saque de esquina. Atravesando por momentos de agobio el equipo español como desorientado. Sí, está un poco... Está descompuesto el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya lleva unas cuantas semanas en las que ha perdido la frescura. Esa calidad de ideas y esa punta de velocidad que es necesario para estar en forma. En estos momentos el Atlético de Madrid pues está pasando un mal momento. Svitanovic en el lanzamiento de esquina. Con Saric. Tres compañeros más buscando el remate. Y rematan con toda limpieza. En la subida ahora de Kronoslav Jurtic. Fíjate Paco que el Croacia juega en general, mueve el balón, juega con bastante lentitud. Pero de vez en cuando, estorádicamente, sin embargo las explosiones que crean peligro y están creando verdadero peligro a la batalla con Madrid. Saric. Ha tocado Jurtic. De nuevo Saric. Intenta salir Prodan. Está el Cordobestoni en el banquillo. Envío profundo ahora hacia Kiko. Vamos a ver si recupera el jerezano. Ha empujado Kiko a Juric. No jugó bien ya el Atlético de Madrid frente al Valencia en el último partido disputado en el estadio Vicente Calderón. Aunque se impuso por tres goles a uno. Pero el Valencia hizo una buena segunda parte. Va a recuperar el Atlético de Madrid en el saque de banda. Prodan. Ahí está el rumano. Ha cortado Saric con Prozineski. Con el Beibel se marcha Robert Prozineski. Intenta apoyarse en Igor Zvitanovic. Recupera Beibel. Ahí está el jugador checo. Juega Bogdanovic. Se ha incorporado al ataque también Aguilera. Juninho. Perpendicular al área. Ha jugado con Kiko. Saca la pelota ya al contragolpe el Croacia. Juega Petrovic. Iba hacia la otra banda y lo que ha hecho ha sido estorbar. Por fortuna para el Atlético de Madrid. Porque buscaban a Zvitanovic. Al capitán del equipo croata. Una vez más la defensa del Atlético de Madrid estaba descolocada. Y era una brevera ocasión de peligro. Se veía peligrosidad en la acción del Croato. Prodan. Con Lardín. Vamos a ver Bogdanovic para Kiko. En la otra banda va incorporándose a Aguilera. Solo el disparo de Aguilera. Ha sido un centro y eso no puede considerarse excepción. Ha rebotado en muy fin. Nunca excepción una jugada así Raúl García de Loza. No, porque el que despeja es el jugador del Atlético de Madrid. Y lo único que hace al jugador de Croacia es darle en el pie. Por lo tanto no hay voluntariedad en ceder la pelota. Totalmente superior el equipo croata que juega por mediación ahora de Vladimir Petrovic. Minuto 36 y medio de la primera parte. Ha recuperado el Atlético de Madrid. Es Kiko. Ya se adelanta también Bogdanovic. En la otra banda queda Juninho. Sigue Kiko. Viene el túnel del Jerezano. Pero no ha podido salir del segundo regate. Y está reclamando la falta anterior. Prosinezki. Otra vez Prosinezki tapado por Beibel. Abre hacia la banda más peligrosa la de Saric. Sigue Saric. Ha dejado atrás a Jordi Lardín. Hay peligro. Deja ahora para muy sin autor del gol. Ha rebotado la pelota en Santi. Y hay saque de esquina. Otro más. Hacia la portería de José Francisco Molina. Ahora mismo en esta ocasión hemos visto como tres defensoras del Atlético de Madrid estaban marcando al extremo al que ha hecho la jugada por la banda derecha. Y sin embargo no han podido impedir ni cortar esa jugada. Cuatro saques de esquina para el Croacia. Dos el Atlético de Madrid. Igor Svitanovic. De nuevo ataca el equipo croata. Va a dejar para el disparo descolocando a Molina. Y de nuevo saque de esquina. Ha sido Mario Svitanovic. El Atlético de Madrid. Tres jugadores baja. Tres jugadores baja. El Croacia de Zagreb. Viduca, un jugador internacional con Australia. Krishnar y Rukabina sancionados. Ahí está Saric. Ha tocado Radek Beibel. Otro saque de esquina más. El segundo consecutivo son siete. Esvitanovic. Esvitanovic. Esvitanovic al lanzamiento. Krosineski se acerca. Va a taparle también Jordi Lardín. Krosineski. Ha dejado a Saric solo. Se prepara para el disparo. Saric. Otra vez saque de esquina. Es un asedio el del Croacia de Zagreb ante el Atlético de Madrid. Sí. El Atlético de Madrid no sabe ni por dónde anda. Sería conveniente y necesario para el Atlético de Madrid que terminase este 45 minutos para ver si se recompone la segunda parte. El despeinado en el primer palo. Llega el rechace a Saric. Ahora toca Mario Svitanovic. Envío pasado muy largo. Vamos a ver si puede recuperar Daniel Prodan. Ha tocado Saric. Se aprovecha Jordi Lardín. El rechace de Lardín. Ahora para Robert Prosineski. Deja atrás a Daniel Prodan. Sigue la pelota en poder del Atlético de Madrid. Ha caído Prosineski. Kiko. Bien Kiko. Ahora para Bogdanovic. Vamos a ver esa penetración. Ha perdido ángulo. Ahora le va a apoyar Aguilera. También Yoniño dentro del área. Vamos a ver Yoniño. Ha perdido la oportunidad el Atlético de Madrid. Ahora vuelve a recuperar el disparo Lardín. Sin mayores problemas para el portero del equipo que dirige Marian Black. A punto de llegar al minuto 40 de la primera parte. Gana por un gol a cero. El Croacia de Zagre para el Atlético de Madrid. Va a llegar Prodan. Se había tirado al suelo por si acaso Vladimir Petrovic. Saque de banda para el equipo español. Ha entregado Baybel. La pelota afuera le anima Jordi Lardín. Vamos a ver si puede convertirse el Atlético de Madrid en el equipo que todos esperamos en el descanso. ¡Saric! ¡Saric! ¡Prosineski! Esta es que la pelota Prosineski ha controlado de esa manera rocambolesca a Saric. Pero ha controlado. Con él están dos hombres. Lardín y Prodan. Sigue Saric. Ha rebotado en Roberto. Otra vez Prosineski. Acumulación de hombres en esa banda. Ahora toca Roberto Frenedoso. Vamos a ver si saca provecho el equipo de Rado Mirantic. Es Kiko. Ha perdido la pelota Kiko. Ha quedado tendido Kiko. Se han hecho daño con la plancha. Sigue el equipo croata. Ahí está Roberto Prosineski. ¡El disparo! ¡Molina! Ahora se levanta Kiko. Vuelve a recuperar. Estamos viendo la jugada repetida mientras sigue atacando. Ahora con Igor Resmitanovic y el Croacia de Zagreb en vivo. Juega el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que da la sensación de cansancio. Parece que no se adapta muy bien a este campo pesado. Y cuando hay un valor en profundidad a veces da la sensación que no llegan, que no pueden. Con las botas, ¿no? Ahí está Kiko. Juega con Lardín. Ha interceptado Estiepan Tomas. Muisin. Marius Vitanovic. Saque de banda favorable al equipo español. 42 minutos de la primera parte. Croacia de Zagreb 1 Atlético de Madrid 0. Juninho. Daniel Prodan. Daniel Prodan. Lardín. Envío largo de Lardín. Sin pasar la pelota por el centro del campo. Buscaba a Ordanovic. Ahí saque de banda favorable al equipo de Antic. Andrei con Prodan. Lardín ahora. Sigue Jordi Lardín. Ha habido falta de Prozineski. Este es la octava falta que hace el equipo de Croacia. Por cinco el Atlético de Madrid. Ninguna cartulina amarilla. Y el árbitro en estos momentos, hasta ahora, prácticamente desapercibido. Beibel. Vamos a ver si llega a otra oportunidad. Sería la segunda para el Atlético de Madrid. Recordamos todos la de Bogdanovic en lo que fue la mejor jugada del equipo colchonero. Ahí está Prodan. Vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. Vamos a ver, Aguilera. Ahí está Roberto Fresnenoso. Bien el recorte de Fresnenoso. El disparo afuera. Al lateral de la red. Qué bien lo ha hecho Roberto. Ese recorte y el disparo posterior. Pero el ángulo no era... No había mucho ángulo de tiro y ha salido fuera. El equipo en el Atlético de Madrid puede resolver en cualquier momento. A poco que empiece a jugar. Como hace una jornada. Tiene goleadores. Tiene individualidades. Y puede aprovecharlas. Ha saltado Roberto Fresnenoso. Juega Igor Esvitanovic hacia Petrovic. Sacando el huy del público. Beibel. Lardín se adelantaba por su banda natural. Juninho. La Radek Beibel. Bogdanovic intenta jugar con Carlos Aguilera. No ha podido evitar que traspasara la línea de banda. Y ahí saque favorable al Croacia de Zagreb. Apurando el último minuto. Apurando el último minuto de la primera parte. Estamos en el 44 y medio. Raúl García de Loza prolongará. No, 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 no. A los 45 minutos y muy poquito más dará el descanso. El Eulogio Garate exjugador del Atlético de Madrid de la Selección Española en los comentarios técnicos. Y el ex colegiado árbitro internacional Raúl García de Loza. En los comentarios arbitrales respecto de la actuación. El árbitro Danes Mielsen. Juega Saric. Con el Lardín. Prozineski. Qué buen envío de Robert Prozineski. Hacia una zona de mayor desconfesión. Ha tocado la pelota Roberto. Sale Molina. 45 minutos de la primera parte. Croacia de Zagreb 1. Atlético de Madrid 0. Ahí está. No ha descontado más que 15 segundos. No ha añadido más que 15 segundos el árbitro Nielsen. Descanso en Zagreb. Croacia 1. Gol de Muisin en el minuto 2 de la primera parte. Atlético de Madrid 0. En un instante volvemos con la repetición de las jugadas más interesantes. Hasta ahora. Podemos ver. Oír. Sentir. Incluso podemos llegar a intuir. Y por alguna razón, hay personas que llegan más allá de los sentidos. Mondeo siente el dominio. Nace la era Samsung. Una era de imágenes perfectas y sonidos sublimes. Una era... De nuevo, buenas noches, señoras y señores. Desde Zagreb. Cuando está a punto de comenzar la segunda parte del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA que enfrenta al Croacia de Zagreb y al Atlético de Madrid. De momento, con el resultado adverso para el equipo español. Croacia 1, Atlético de Madrid 0. Por fortuna para el conjunto colchonero porque ha tenido muchas oportunidades el Croacia de Zagreb a lo largo de los primeros 45 minutos. Solo una. El Atlético de Madrid. En el que vemos un cambio porque ha salido al terreno del juego José Luis Pérez Caminero. Ha entrado José Luis Pérez Caminero en el equipo de la segunda parte en el conjunto español. Y vamos a ver si puede darle tranquilidad al centro del campo del Atlético de Madrid. Sigue Prodan. En la zona izquierda pondrá la pelota en movimiento del equipo español. Gol. Lardín se ha quedado en la caseta. Este es el cambio que ha efectuado Rado Mirantic. Lardín se ha quedado en la caseta y ha entrado José Luis Pérez Caminero. Durante toda la primera parte la banda derecha de ataque del Croacia. La banda izquierda de la defensa del Atlético de Madrid ha sido una cruz. Vamos a ver ahora. Juninho. Ha recuperado el Croacia. Un equipo en el que tienen todos los jugadores que están esparcidos por el resto de la geografía futbolística europea. Diel y Zayarni, por ejemplo, en el Real Betis. Paolo y Chichetán en Salamanca. Tabor Zucker en el Real Madrid. Peter Nach en el Valladolid. Sin ir más lejos, jugadores que andan por España, por no hablar de Boban en el Milán. Vamos a ver el Atlético de Madrid. Ha habido falta. El agarrón de Roberto a Mario Svitanovic. No hay cambio en el equipo que dirige Marian Black. Recordamos resultados ya definitivos. Calrué de Alemania 0. Spartak de Moscú 0. Tuente de Holanda 0. Serres de Francia 1. Y nos llega otro resultado. Este agua de Bucarest de Rumanía 2. Aston Villa 1. El Aston Villa que fue el verdugo del Atlético de Bilbao. En la anterior eliminatoria. ¿Qué puede aportar José Luis Pérez Caminero en el equipo ahora cuando vemos que también está calentando a José Mari? Eulogio Garate. José Luis Caminero es un hombre que acaba de salir de una lesión. No se encuentra probablemente en su mejor momento de forma física. Pero el enal positivo es que tiene una gran experiencia y puede dar cierta tranquilidad al centro del campo. En cuanto al calentamiento que está haciendo José Mari me parece un hombre importante. Que debía de salir pronto al terreno del campo. Al terreno de juego. Porque es un jugador que tiene una gran velocidad y una gran potencia. Y puede ser importante en este campo tan pesado. El Atlético de Madrid tiene que ser el Atlético de Madrid. Y vamos a ver si empieza a conseguirlo ahora en esta segunda parte. Ahí saque de banda favorable al conjunto español. Ha tocado Kjúnor Ravjurchic. Saque de banda Daniel Prodan. Ahí está Caminero. Con él estaba Prozineski. Y ahí saque de banda para el Atlético de Madrid. Es Daniel Prodan de nuevo. Ganando metros el rumano. Hacia Kiko. Ha saltado Radek Beibel. Recupera el Croacia en el contragolpe al pelotazo. Cantó Santi. Vamos a ver ahora Kiko. Presiona Bogdanovic. Toca Mario Svitanovic. Se ha anticipado Santi. Santi con Roberto Fresnedoso. Ahora juega Mario Svitanovic hacia Igor Svitanovic. Ha estado bien y rápido. Además Radek Beibel. Roberto. Se ha apoyado Roberto en Santi. Juega con Andrei. En la otra banda espera Prodan. Ha podido controlar el rumano. Profundo. Hacia Kiko. Bueno, el control de Kiko llega a Bogdanovic. Hay oportunidad. Disparo de Bogdanovic al travesaño. Y fuera. Qué oportunidad ha tenido Bogdanovic. Qué bien ha llegado el Atlético de Madrid. Ha podido llegar el empate. Vamos a ver si esto hace crecer al equipo español. Disparo de Bogdanovic al travesaño. En la mejor, ahora sí que ha sido la mejor oportunidad del Atlético de Madrid. Hemos visto cómo Kiko se ha revuelto muy bien. Y ha hecho un paso en profundidad. Yo creo que Kiko debía de jugar un poquito más atrasado. Y no tan en punta. Porque tiene una calidad extraordinaria. Y mete unos balones preciosos. Ahí lo falta ahora de Radek Beibel. A Juric. A Juric. Y cartulina amarilla. Ha esperado mucho. Sí. Esperó mucho. Yo pienso que se la pidió mucho Prosineski. Y al final se la mostró. No era de los jugadores advertidos en el Atlético de Madrid. Entra la camilla al terreno del juego. Para atender a Goran Juric. Al exjugador del Celta de Vigo. Tiene cuatro ligas. Tres copas de Yugoslavia. Tres ligas y tres copas de Croacia. Después de la separación. Y una copa de ferias. Este equipo fundado en 1945 como Dinamo de Zagreb. Y luego desde 1990 como Croacia de Zagreb. Sigue calentando José Mari en la banda. Juega el Croacia con diez jugadores. Una vez que cae al suelo Goran Juric. Hay que sacarle en la camilla para luego reincorporarse al terreno de juego. Falta a Prosineski. Ya ha entrado Gutiuric. Minuto cinco y medio. Qué oportunidad ha tenido hace dos minutos. Bogdanovic enviando la pelota al travesaño. Zvitanovic. Saque de banda favorable al equipo que dirige Marian Black. Ahí está jugando Petrovic. Sigue atacando el Croacia. Ha tocado Aguilera. La pelota de nuevo para Petrovic. Por su banda el disparo de Petrovic por encima de la portería de Molina. Momentáneamente en esta segunda parte el Croacia no está creando tanto peligro como ha terminado los últimos 20 minutos de la primera parte. En los que ha machacado diríamos al Atlético de Madrid. Pero no ha tenido la fortuna de conseguir ningún gol afortunadamente para el Atlético de Madrid. El Croacia de Zagreb en la fase preliminar de la Liga de Campeones que jugó como campeón de Croacia. Perdió por uno a cero en Belgrado frente al Partizan. Y aquí se impuso por cinco goles a cero al equipo de Belgrado. Luego jugó contra el Newcastle inglés. Perdió 2 a 1 en Inglaterra. Y empató a dos en el último segundo de la prórroga. El Newcastle consiguió clasificarse para Oleguilla. Final que ahora está disputando. Cuidado con el contra golpe Igor Zvitanovic. Pide la pelota. Petrovic el disparo. Fuera. Saque de esquina. Molina. Otra vez Molina. El disparo de Vladimir Petrovic. Otra intervención extraordinaria del portero del Atlético de Madrid que está salvando al equipo español. Prozineski en el lanzamiento. Pedido Simic. De nuevo Prozineski. Deja atrás a Beibel. Otra vez ahora Esarich en el lanzamiento a puerta muy lejano. A punto de llegar al minuto ocho de la segunda parte. Croacia de Zagreb 1 Atlético de Madrid 0. Prodan con Caminero. Caminero muy pegado a la banda. Justo en el sitio que ocupaba Jordi Lardín. Que es a quien ha sustituido. Andrei. Ahí está Kiko Narváez. Con él. Eziepan Tomas. Falta. Falta Kiko. A ver si llega el empate del Atlético de Madrid. Está haciendo un buen trabajo Kiko. Desmarcándose o cayendo muy bien en las bandas. Pero sin la fortuna o sin los espacios para llegar con peligro a la portería del Atlético. Dentro del área. Seis hombres del Atlético de Madrid. Y un niño cerrado. Ladic. Ahí están los seguidores españoles. Prozineski. Presiona más arriba. Bogdanovich se disculpa ante Prozineski. Pero 1-0 ya es un mal resultado. No marcar un gol en cualquier momento. El equipo de casa te hace el segundo. Y 2-0. Ya es un mazazo muy duro. Sería una carga muy pesada. El Atlético de Madrid está pasando por unos malos momentos. Y vamos a ver que el 1-0 siendo mal resultado. Tal y como está el partido. Tampoco sería tan mal. Venga Aguilera. Sigue gritando el público. Dinamo, Dinamo. Ahí está Bogdanovich. Quiere dejar atrás a Koran Juric. Ha cedido hacia Radic. Juega la pelota. Muy chín. El terreno por delante. Se ha replegado bien ahora el Atlético de Madrid. Ahora Prozineski. Cambia de banda. Para la penetración de Mariusz Vitanovic. Ha señalado el árbitro la falta de Aguilera. Mientras sigue levantándose Antic en el banquillo. Puede llamar de un momento a otro a José Mari. Igor Esvitanovic en el lanzamiento de la falta. Talbo Kiko todo el Atlético de Madrid dentro del área. Al primer palo en el centro. Ha habido falta. Beibel no lo ha visto así el árbitro. Y por el momento la televisión de Croacia. Repetimos, la televisión de Croacia no nos ha enseñado el palco de honor. Solo a Franjo Tuchman, el presidente de la República de Croacia. No nos ha enseñado, como decíamos, a Jesús Gil, el presidente del Atlético de Madrid. Que aquí está en el palco, no como presidente del Atlético de Madrid. Porque sobre él pesa la inhabilitación de la Federación Española de Fútbol. Que ha asumido la FIFA. Llegó una orden, una nota de la UEFA esta mañana al Croacia. El Atlético de Madrid ha decidido invitarle como alcalde de Marbella. Y como máximo patrocinador del equipo. Ataca el Atlético de Madrid. Caminero. Cambia de banda hacia Aguilera. Se adelanta también Roberto Fresnedoso. Sigue Aguilera. Ha llamado antes, ya dentro de poco, va a llamar a José Mari. Al menos hemos visto que le ha hecho un gesto el entrenador yugoslavo. Vamos a ver, Juninho. Rosineski. Sale Molina sin problemas. Está dominando más el Atlético de Madrid. Aunque sin crear el peligro, tan solo el de Bogdanovic. A poco de comenzar la segunda parte. Once minutos y media hora. De esta segunda mitad. Y gana el Croacia de Zagre por 1 a 0. Aguilera. Roberto. Envía hacia Aguilera. Ha cortado Juric, que ha chocado con Aguilera. Cuidado que Aguilera se ha hecho mucho daño. Al menos por el gesto, se debe quedar sin respiración. El estómago, sí. Pero es una entrada muy fea. Sí, probablemente es un golpe de estos, no sé si voluntarios. La entrada era bastante dura. Sí, que entra con el pie en alto. Y te bloquea el sistema respiratorio. En fin, pero esto en pocos segundos se pasa. La rodilla. La rodilla y el pecho. Ahí está la jugada repetida. Un impacto terrible el que ha recibido Aguilera. Aquí va a quien va a atender el fisioterapeuta, el portugués Martins. Ahí está con el doctor Villalón. Aguilera pide entrar. Vamos a ver, señaló la falta el árbitro danés. Juninho, cinco hombres dentro del área. Todo el Croacia también dentro de su área. Ahí está Andrei. Ha forzado saque de esquina. Rebotó la pelota en Juric. Ahora ingresa de nuevo en el rectángulo Aguilera. A ver si aprovechamos alguna jugada de estas a balón parado. Tiene hombres importantes en el remate de cabeza. A ver si tiene suerte el auténtico de Madrid. Ha cortado Juric en el lanzamiento al primer paro de Juninho. Aguilera en el lanzamiento de banda. Ha sido un balón muy corto. Ahí está Kiko. A punto de recuperar José Luis Pérez Caminero. Llega la pelota Igor Zvitanovic. Esperaba Santi. Juega Santi Caminero. Tiene el control de Caminero con Roberto. Roberto podía haber jugado con Juninho. Pero ha seguido con la posición de balón y ha perdido la pelota. Ahora se ha anticipado bien Santi. Prozineski. Cuidado que hay peligro siempre en el envío de Prozineski. El Vizanovic se desmarca por el centro. Petrovic la pelota hacia Petrovic. Llega Petrovic. El disparo. ¡Fuera! ¡Qué milagro! Mientras iba la pelota, los seguidores del Atlético de Madrid regresando para que no entrara. Porque vaya oportunidad ha tenido el Croacia de Zagreb. Estamos viendo lo bien que se abre a las bandas Vizanovic. Este jugador delantero centro que juega fundamentalmente por la izquierda. Y vemos que viene al primer toque, toca el balón al centro. Y afortunadamente para los colores del Atlético, pues sale el balonjero. Ha habido suerte en esa jugada. Estaba abatido José Francisco Molina. Ahora juega Roberto Fresnedoso. Hacia Aguilera. Penetra Aguilera. Llega Juric. Juric se está cojeando desde la jugada en la que impactó a Aguilera. Sí, desde la entrada de Aguilera, sí. A cojo. Se va a recalentar también Delfi Gelli en la banda. Ahora José Mari y Gelli son los dos jugadores suplentes del Atlético de Madrid que están calentando. Vamos a ver, ahí llega Bogdano, ahí llega Caminero. Mira, 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 mira. Gol. Acaba de marcar el Atlético de Madrid. Ha empatado José Luis Félez Caminero en el minuto 15 de la segunda parte. Un gol que puede valer su peso en oro. Esto es el fútbol Paco. Un equipo que se va jugando muy bien, con muchas oportunidades. Pero que ha fallado demasiado. Y el Atlético de Madrid, que no lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, ha tenido esta buena oportunidad. Y José Luis Caminero ha conseguido el empate. Con lo que yo creo que va a enderezar este partido. Esta es la jugada repetida. Llega Kiko. Semifallo de Kiko. Decimos golazo no porque ha sido una jugada bonita, sino por lo que puede significar para el Atlético de Madrid. Salta Roberto, Kiko. Y Caminero a bote pronto imparable. A la escuadra. Puede saber a Gloria el gol del Atlético de Madrid. Tendría que venir un poco más tarde. Porque ahora se van a volcar ellos muy encima de la portería del Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid tiene un gran contragolpe. Ha sido el arma letal, la característica habitual. Y de eso sabe mucho el elogio Gárate. Siempre ha contragolpeado muy bien el Atlético de Madrid. Sí, ha sido casi por tradición. El Atlético de Madrid casi siempre ha jugado contragolpe. Y en estos momentos el Atlético de Madrid tiene un equipo de mucha calidad. Lo que ocurre es que no está fino. O sea, no tiene las ideas claras físicamente. Parece que está un poquito más bajo. Pero en cualquier momento puede recuperar y volver a ser porque calidad le sobra. Ahí está la calidad de José Luis Pérez. Caminero va a llegar. Caminero ha caído. Está reclamándose penalti. Desde las filas del Atlético de Madrid. Se ha levantado Carlos Peña, el denegado. Kunovac, también Rado Mirantis. Había que ver la jugada repetida. Sí, había que verla porque a mí me pareció en el primer regate que hace Caminero que el jugador croata... Ahí está. Ahora. No, no es nada. No, porque el jugador de Croacia lo único que hace es caerse. Lo curioso estaba... Yo tengo las dudas porque me daba la impresión que en la caída agarra a Caminero. O Caminero tropieza con él y cae. Sí, más bien tropieza Caminero con él. Saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Le puede dar alas ese gol. Va el entrenador Ljugorlavo. Hacia el árbitro. El Danés Nielsen. Aguilera. 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 Toca la pelota ahora de Stiepan. Ha contado con fortuna el Atlético de Madrid. Y también hay que buscarla. Siguen calentando Gelli y José Mari en la banda. Ha habido mano de Aguilera. Ha señalado el árbitro. Juega Prozineski ahora. Ahora está presionando mucho mejor el Atlético de Madrid. Tira Beibel. Falta del jugador checo. Le ha hecho falta el autor del gol croata. Muisin en el minuto dos de la primera parte. Juric. Ahora juega Juric. El Croacia de Zagreb de todos modos es un buen equipo. Ganó 5-0 al Grasopets en Zurich. Una eliminatoria. Tiene buenos jugadores. Y tampoco hay que confiarse por más que se pueda terminar el resultado con empate aquí en Zagreb. Envió largo Prodan. Kiko. Intenta jugar el jerezano. Le ha hecho falta a Juric. Ha parado el juego el árbitro danés. Así es. El comentario que hacía Spaco. El equipo del Croacia es un equipo muy bueno. Lo ha demostrado a lo largo de casi 60 minutos de juego. Pienso que a partir del gol del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid de aquí al final va a ser el dominador del encuentro. Porque ha sido un golpe muy fuerte para ellos. Ahí está Aguilera. Se marcha Aguilera. Envía. El balón pasado. Y ha cortado Simic. Darío Simic ha enviado saque de esquina favorable al Atlético de Madrid. El Croacia de Zagreb tiene cuatro partidos menos, como decíamos, y es el cuarto clasificado. Pero si gana los cuatro se pondría en primer puesto de la Liga Croata que ahora mismo lidera el Haiduk Split. En el lanzamiento de esquina Juninho. Cerrado. Siempre en la jugada de estrategia del Atlético de Madrid. Le ha pegado Kiko. A punto ha estado de sorprender al portero Ladic. Minuto 20 de la segunda parte. Croacia 1, Atlético de Madrid 1. El director de orquesta del Croacia, que es Prozineski, da la sensación de que físicamente, la condición física se ha resentido un poco y ya no está como hasta ahora estaba en todas partes. Ahora puede ser. Sí, sí, Gárate, perdona. No, perdona. Jugador importantísimo en lo que ha sido de partida hasta ahora. Pero seguramente el esfuerzo y el desgaste que lo ha hecho a través de estos 60 minutos, pues ahora se resiente de ello. Está calentando también ahora Sole Pantis junto a Delfi Gelli, porque mientras veíamos las últimas instrucciones de Rado Mirantis a José Mari para salir. Ahora José Mari puede ser mortal en el contragolpe del Atlético de Madrid. Se va a retirar Bogdanovic. Y entra José Mari en el equipo colchonero. Hay pitos para Rado Bogdanovic. Jugador también yugoslavo. Ha tenido dos oportunidades, una en la primera y otra extraordinaria también en la segunda parte con un disparo al travesaño. Ha hecho un buen trabajo porque jugar delante en punta, cuando el equipo tuyo, en este caso el Atlético, no domina el centro del campo y los valores que llegan son valores difíciles, sin embargo él ha tenido dos oportunidades y ha trabajado muy bien a lo largo de todo el partido. Jugador que ha llegado de Japón, es otro de los refuerzos en los que ha hecho hincapié Rado Mirantis, como en su día lo hizo con Sole Pantis cuando llegó Pantis de Grecia. Pantis hizo posible que el Atlético de Madrid esa temporada también fuera campeón de Liga y de Copa. Y Bogdanovic lleva también unos cuantos goles en el Campeonato Nacional de Liga. Con un importante trabajo en la punta del ataque y además con la dificultad que entraña el tener a Vieri como contrincante para jugar. Así es, Vieri es un gran jugador que también, si al principio de temporada tuvo algunos problemas de adaptación al fútbol español, sin embargo ahora es un jugador cotizadísimo que está en gran forma y gran goleador. Aguilera jugando, corriendo y recorriendo todo el campo, deja Caminero, ha levantado la bandera del árbitro asistente, sigue Caminero y ahora ya ha pitado el árbitro. Pues aquí sí que me parece que Caminero estaba en posición legal, lo vamos a ver en la repetición si no la pasa. En directo también ha dado esa impresión desde la posición de comentaristas, casi, casi, casi que la jugada nos pillaba en línea. Y parecía que era jugada y posición correcta de José Luis Pérez Caminero. Minuto 23 de la segunda parte, Mario Svitanovic, ha jugado con Igor Svitanovic, corta Aguilera, saque de banda favorable al Atlético de Madrid. ¿Qué carrerón ha hecho Aguilera en la jugada anterior en la que ha cortado el árbitro por situación antireglamentaria de Caminero, según el criterio del colegiado, del árbitro Danet? Sí, Carlos Aguilera está en un gran momento, es de los jugadores que verdaderamente no ha bajado su forma física dentro de la franquilla del Atlético de Madrid. Prozineski, que sí ha bajado, como decía Garate anteriormente, su rendimiento en la segunda parte. Juega de nuevo Robert Prozineski. Djursic. Envío hacia Petrovic, ha salido José Francisco Molina. El dibujo de la segunda parte es totalmente diferente. Saque de Molina, largo, hacia Kiko. Roberto Fresnedoso, ha señalado la falta, el árbitro falta de Muisin, el autor del gol del Croacia. Andrei. Juega Aguilera, Aguilera con Juninho. José Mari ha quedado un poco más en posición de interior, ahora juega de nuevo Juninho. Juninho, se acerca Beibel, cambia de banda el brasileño, se apoya en Kiko. Qué buena la pared de Kiko con Juninho. Ahí se desmarca, deja campo, deja hueco libre, Caminero deja Juninho para Kiko. Ha caído Kiko. Ha tocado mucho la pelota del Atlético de Madrid. Qué bien habían elaborado Juninho, Kiko y también Caminero. Juega ahora Igor Svitanovic. Deja atrás a Andrei, hacia el punto de penalti. Allí ha cortado Santi y ahí saque de banda para el equipo español. Sí, la jugada anterior entre Kiko, Caminero y Juninho ha sido muy bien llevada, ha sido creativa. Pero desgraciadamente al final se ha querido rizar el rizo, diríamos, pasar y repasar. Y se ha perdido esa ocasión de peligro. La televisión de Croacia no nos ha pasado la repetición de esa jugada que estábamos reclamando. La de José Luis Pérez Caminero en la que Raúl García de Loza pensaba que no había posición antireglamentaria en una oportunidad extraordinaria para hacer el segundo gol el equipo español. A punto de recuperar Caminero. Es el segundo fuera de juego que le pitan al equipo español. Uno en la primera parte y otro ahora en la segunda. Aguilera con Beibel. Va corriendo ya por la banda. José Mari juega Juninho. Ese balón iba hacia José Mari pero no le ha salido al brasileño. Ahora toca la pelota Estiepan. Hay falta de Roberto Fresnedoso que se disculpa. Tomás Estiepan con Proscinetsky. Juega Simic. Ahora Jurcic. Ha cortado a André y saque de banda favorable al equipo que dirige Marian Black. Empate a uno en el marcador. Ya es un buen resultado para el Atlético de Madrid. Para el partido de vuelta dentro de 15 días en el estadio Vicente Calderón. Juninho. Recuerden que otros resultados definitivos. Calrué de Alemania cero. Spartak de Moscú cero. Tuente de Holanda cero. Osher de Francia uno. Este agua de Bucarest dos. Aston Villa uno. Ahí está José Mari. Estaba pidiendo la pelota Juninho desmarcado. Ven a Aguilera porque José Mari está atendido en la banda. Ahora sí. José Mari está atendido en la banda, sí. Ahora sí que Caminero estaba fuera de juego. Ha bajado mucho el ritmo del partido por parte del equipo croata. Y así es que ahora ha sido nivelado por parte del Atlético de Madrid. Incluso superando al equipo croata. Ahora sí nos han puesto la repetición. Sí, ahora sí. De la jugada de Caminero lo que puede inducir a pensar. Pero está jugando el Croacia. Tomás Stiepan. Prosinecki. Envío hacia Mariusz Vitanowicz. Ha cortado Santi. A punto de llegar al minuto 28 de la segunda parte con empate a uno en el marcador. Prosinecki. Perseguido por Radek Beibel. Ha cambiado de banda. Ha recuperado Caminero. A punto de arrebatarle la pelota. Caminero juega ahora Prosinecki. Perseguido por José Mari. Deja para Mariusz Vitanowicz. Devotó la pelota en Santi. Se lleva José Mari. José Mari con Aguilera. Ahí está Aguilera. No ha traspasado la pelota a la línea lateral. Sigue Aguilera. Falta. Falta. Desentendiéndose del balón el jugador croata. Está reclamando Antic en la banda. Cartulina amarilla para el jugador del equipo croata. Del equipo de Zagreb. Vitanowicz cuando se produce un cambio. Entra en el terreno de juego Tomo Sokota. Por Vladimir Petrovic. Empate a uno en el marcador. En el minuto dos de la primera parte. Muy sin adelantó al Croacia de Zagreb. En el quince de esta segunda parte. Caminero hizo el gol del equipo español. Juega la pelota Stiepan Tomas. El Atlético de Madrid se ha hecho dueño y señor en la segunda parte. Ahora juega Juric. Aunque tuvo sus oportunidades también en Croacia de Zagreb. Sobre todo recordamos una en la que Petrovic envió la pelota fuera cuando ya se cantaba el gol. Petrovic, Prozineski. Llega Prodan. Ahí saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Mirinko Pantic ya se ha acercado al banquillo. Sole Pantic va a salir al terreno de juego de un instante a otro. Probablemente sustituirá a Roberto. Que es un jugador que llevaba una actividad muy larga. Ha trabajado bien pero se le ha visto un poquito esa falta de partidos. Probablemente Pantic saldrá ahora sustituyendo al centro del campo. Pantic el exjugador de Panionius y antes en el partizán de Belgrado. Saque de banda favorable al Atlético de Madrid cuando ya se ha cumplido el minuto 30 de la segunda parte. Con empate a uno en el marcador. Ya llueve mucho menos de lo que llovió futbolísticamente hablando en toda la primera parte. En la que el Atlético de Madrid gozó de fortuna. Y además de la presencia de José Francisco Molina en la portería del equipo español. Evitando lo que hubieran sido dos o tres goles más. Y un niño es el que abandona el terreno de juego. Y entrará Milinko Pantic. La verdad es que el comentario anterior a veces por adelantarse en una de las jugadas. Pero yo pienso que podría haber sido sustituido Roberto exactamente igual que un niño. Un niño que en fin ha corrido, ha trabajado pero no ha tenido mucha fortuna en el día de hoy. Y un niño abandona el terreno de juego junto a Carlos Peña. Y ahí están los pitos hacia Milinko Pantic, claro. Ahí va Sole Pantic. Un gran personaje. Y un buen futbolista. Están cayendo objetos. Vamos a ver Sole Pantic al primer palo. A punto de llegar Rade Beibel. Sigue Pantic. Toca la pelota al jugador Diego Oslavo. Envío hacia José Mari. Ha rebotado la pelota en caminero. Fue a José Mari. Ha entrado con todo. Muy sin. Ha tocado Santi. La pelota hacia Darío Simic. Juega con Robert Prosineski. A punto de recuperar Kiko. Falta de Kiko. Se ha revuelto a Prosineski. Se ha revuelto Robert Prosineski. Y del principio caliente ahora un poquito más frío ya. Dándose explicaciones como debe ser tanto Kiko como Prosineski. Dos artistas del fútbol. Empate a uno en el marcador. En Zagreb. Entre el Croacia de Zagreb y el Atlético de Madrid. En el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA. Juega Saric. Hacia Petrovic. Le persigue a Andrei Frascarelli. El jugador brasileño aunque no ocupa plaza de extranjero en la Liga Española. Con pasaporte italiano Andrei Frascarelli. Saque de banda favorable al Croacia de Zagreb. Es Igor Zvitanovic el capitán. Máximo goleador. 22 goles hizo la pasada temporada en la Liga en la que se impuso el Croacia. Y 8 en las competiciones europeas. Esta temporada. Prosineski en el lanzamiento de la falta. Juega Prosineski hacia Igor Zvitanovic. Cambiado de banda ahora. Con él está Prodan. Ha recuperado el Atlético de Madrid. Roberto. Roberto con Pantic. Pantic con Kiko. Kiko con Roberto. Roberto hacia Caminero. Vamos a ver si llega el autor del gol del equipo español. Deja bien para Josemari. Josemari envía para Pantic. Deja para Roberto Fresnedoso. Se prepara. Llega para Kiko. Kiko también tiene con él a Pantic. Se ha revuelto Kiko. El rechace para Bebel. El disparo afuera. Ahí están los seguidores del Atlético de Madrid. Los que han llegado a pasar un poco de frío en Zagreb y que han festejado con enorme entusiasmo el gol conseguido por Caminero en el minuto 15 de la segunda parte. Prosineski. Juega la pelota Jurchic. Ahora se ha incorporado Tomás. Aunque recupera el Atlético de Madrid. Ha podido llevarse la pelota Josemari. Juega de nuevo Tomás. Jurchic hacia Goran Juric. El ex jugador del Celta de Vigo. Simic. Largo hacia Svitanovic en fuera de juego. Había posición antirreglamentaria de Igor Svitanovic. Aunque cuando el balón viene desde tan lejos, desde 35 o 40 metros, siempre se duda en la posición antirreglamentaria. Es difícil. Sí, es difícil de apreciar si salió antes o salió después. Pero es el primero que le señalan al equipo de Croacia. 35 minutos de la segunda parte. Empate a uno en el marcador. Ha señalado la paga. Ahora sí que es falta. Y sigue levantando cerrado Mirantis hacia el árbitro para recriminarle la actitud al colegiado, al árbitro danés. Porque ha habido falta a Josemari. Sí, sí, en esta ocasión fue falta clara. Ha señalado fuera de juego ahora de Kiko. Como este fuera de juego, nunca se debe de señalar porque Kiko lo que no quiere es participar. En marcha de la situación ilegal que tiene. Soy Gacimic, el hombre por el que se interesa Fabio Capello. Sigue atacando el Croacia, aunque ha cerrado posiciones el Atlético de Madrid. La pelota abierta. El disparo, fuera. Por fortuna, el disparo de Edin Muisin, el internacional bosnio, que fue el autor del gol del equipo croata en el minuto 2 de la primera parte. Es un buen jugador este Múnich. Es un jugador que juega por delante de la defensa, pero que llega sorpresivamente al ataque, al área, y mete gol. El error de Molina, error de Molina ahora es Vitanovic, ha perdido ángulo. Ha caído. Nada, nada. Ha fallado en el saque Molina. Y a punto de estado de costarle caro al Atlético de Madrid. Había tocado Pantic. Recupera Muisin. Es Mario Vitanovic. La pelota hacia el punto de penalti. Ha cortado André y llega para Prosinewski. Ha vuelto a recuperar Prosinewski en la lucha con Pantic. Cuidado con esa progresión, el balón pasado. Llega José Mari. Ha tocado Tomás Estiepan. Desborda Radek Beibel, fuera directamente. Balón para el Atlético de Madrid cuando se cumple el minuto 37 y medio de la segunda parte. En estos momentos el equipo croata está presionando algo más. Le quedan ocho minutos para la finalización de este partido. Y aunque no tiene una calidad de ideas, sin embargo está presionando y llegando al área. Pero no con demasiado peligro. A pesar de todo no hay que confiarse ni siquiera con el empate a uno. Krichnar y Rukavina sancionados. Ya podrán jugar el partido de vuelta. Y es baja también porque juega con la selección de Australia. Biduka, aunque de origen croata, juega con Australia. Este último partido ya que le queda frente a Irán en Australia. En Irán empataron a uno para buscar la última selección en la fase final del Campeonato del Mundo de Francia en 1998. Andrei. Ante él, Robert Prosineski. Robert Prosineski que se hizo futbolista en Belgrado, en el Estrella Roja. Con el que fue campeón de Europa. Y hoy nos ha sorprendido a todo gratamente, sobre todo con esa primera hora de juego. Que ha sido fantástica, de una gran calidad y una gran visión de fútbol. Y además con una condición física que quizás aquí en España no la demostró. Oiga, de nuevo Prosineski. Hacia Jurcic. Ahora Mario Svitanovic. Ha crecido un poquito más ahora. El peligro del equipo croata en los últimos compases. Falta, aplica la ley de la ventaja. No. No, ha parado el juego. Sí. Ha sacado rápido Aguilera. Pero había detenido el juego el árbitro, Kim Milton Mielsen. Ahí está Rado Mirantis junto a Toni, también Bogdanovic. ¡Cole! 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 Quiere animar un poco más el público que debe estar bastante apagado. Sobre todo en la segunda parte y sobre todo después de la consecución del empate de José Luis Pérez Caminero. ¡Qué artista! Ahí está Kiko. Ha recuperado la pelota Caminero. Deja Kiko solo. Fuera de juego. Ha levantado la bandera el asistente. Al señalar fuera de juego. Pues volvemos a tener muchas dudas sobre este fuera de juego. Da la impresión de que Kiko no estaba. José Mari sí, pero muy cerca de la banda. Claro. Hay que esperar esas décimas de segundo a ver a dónde va el balón. Esvitanovic. Ha jugado hacia Xocota. Toca Beibel. Beibel con Prodan. Prodan hacia Kiko. Han levantado de nuevo la bandera. Prozineski. Hacia Mario Esvitanovic. Por el centro se desmarca Igor Esvitanovic. Balón pasado hacia el segundo. Palo sale Molina. Ahí está. Qué gran actuación la suya en todo el partido. Sobre todo en la primera parte que es cuando más trabajo tuvo. Sí, ha hecho un gran partido. Ha hecho dos o tres paradas de antología salvando al Atlético de un resultado que podía haber sido la eliminatoria. Podía haber supuesto la eliminatoria del Atlético en esta cota de la UEFA. Se cumple el minuto 41 de la segunda parte en Zagreb, Croacia 1, Atlético de Madrid 1. Envío hacia Igor Esvitanovic. Allí ha cortado André y estamos contando con los comentarios del exjugador del Atlético de Madrid y de la selección española Loji Barate. Y en los comentarios arbitrales Raúl García de Loza. Ha habido falta ahora de Prozineski a quien le recrimina Santi. Sigue levantándose el banquillo con Antic, con Martins y José María Villalón. Está enfadadísimo el entrenador del Atlético de Madrid y yo creo que no debería de estar enfadado porque el árbitro no perjudicó para nada al Atlético de Madrid en esta tarde noche. Pero ha sido una entrada fea ahora a Panty. Esta no la vimos porque posiblemente estaba la cámara en otra posición. Juega Beibel, Beibel ha perdido la pelota al Atlético de Madrid. Roberto ha vuelto a recuperar a Radek Beibel. Juega la pelota Kiko. Kiko hacia José María y peligro ha perdido ángulo José María. Ahí está el jugador del Sevilla. Saque de esquina. Forzado por Estiepan Tomás. Ha sido una pena el control de este balón que si de haberlo hecho bien podría haber supuesto una buena ocasión de gol. Milinko Pantys en el lanzamiento. Hay mucho menos diferencia de saques de esquina. 9-6. Pantys. El lanzamiento desde el banderín. Ahí en la jugada, ese balón parado siempre suele ser peligroso el Atlético de Madrid. Llega Prosineski, ha tocado a Aguilera. Se aprovecha Pantys, puede ver a Beibel. Ha rebotado la pelota. Había señalado fuera de juego. Sí, le señalaron fuera de juego, sí. Pero en esta posición no es. Si hay fuera de juego es en la otra banda. Prosineski. Juega Mario Svitanovic, perseguido por Aguilera. Ha sido bien diferente la segunda parte a la primera. Ahora Igor Svitanovic, sale Molina. Juega de nuevo el Croacia de Zagreb. Svitanovic, saque de banda favorable al equipo que dirige Marian Black. Prosineski. Hacia Simic. Se ha replegado bien el Atlético de Madrid. Molina sin problemas. Ahí está el banquillo del equipo español. A punto de llegar al minuto 44 de la segunda parte. Había tres grados de temperatura al comienzo del partido. Ha ido bajando. Aproximadamente ahora cero grados juega Aguilera. Aguilera con José Mari. Controla José Mari. No ha salido la pelota. Sigue el jugador sevillano. Goran Djuric. Justo el resultado, Elogio Garati. Yo creo que en la segunda, justo creo que en cuanto a ocasiones de gol, el equipo croata ha merecido un mejor resultado. Pero el Atlético de Madrid ha sabido aguantar muy bien esta avalancha del equipo croata. No está muy fino. Tiene que recuperar esa finura, esa claridad de ideas y esa forma física que tenía hace tres semanas. Y el resultado, pues a partir del gol, ha mantenido muy bien el juego en el centro. Y incluso ha podido marcar a un gol en la jugada esta del penalti, que podría haber sido un penalti a José Luis Caminero. Minuto 45 ya. Raúl García de Loza prolongará el árbitro Kim Milton Nielsen. Un minuto, minuto, minuto y medio va a prolongar. Corrió lo justo, pero siempre bien colocado. Solamente tenemos esta duda en el minuto 17. Creo que acertó en la caída de Caminero. Creo que no es pena máxima. Por lo demás, tuvo el control del partido en todo momento y hizo un buen arbitraje. El partido continúa. Está mirando ya el cronómetro el árbitro danés. Recuerden otros resultados. Calrué de Alemania 0, Spartak de Moscú 0, Tuente de Holanda 0, Auxerre de Francia 1. Esteagua de Bucarest de Rumanía 2, Aston Villa de Inglaterra 1. A punto de llegar al minuto 46 de la segunda parte. Croacia 1, Atlético de Madrid 1. Es un buen resultado. Lo mejor para el Atlético de Madrid. Y de cara al partido de vuelta dentro de 15 días. Falta ahora de Kiko. Qué pena, qué pena. Y tarjeta. Claro. Estaba advertido Kiko. Vamos a ver porque la duda estaba en si ha sido Kiko Roberto Fresnedoso. Ha sido Roberto Fresnedoso. No ha sido Kiko, ha sido a Roberto Fresnedoso que no era de los advertidos. Sacará de banda el Croacia de Zagreb. 46 minutos y medio. 46 minutos y medio. Si me permites Paco me gustaría hacer una mención especial a este portero que hoy ha tenido una gran noche y que ha permitido al Atlético de Madrid conseguir un resultado muy positivo para el partido de vuelta. Mario Svitanovic se refiere Gárate a José Francisco Molina con su gran actuación fundamentalmente en la primera parte. Evitando lo que hubiera sido en la primera parte dos o tres goles más del equipo croata. Balón para el Croacia de Zagreb. Sigue consultando el cronómetro el árbitro danés. A punto de llegar al minuto 47. Goran Juric. Ha fallado Santi. Ahora toca Carlos Aguilera. Que ha silenciado por completo la afición del Máximi de Estadion en Zagreb. Controla Kiko. Envía hacia Pantic. A ver si llega Pantic. Llega antes. Ladic. Ahora está Nielsen pisando ya al final del partido. Añadió dos minutos más. Croacia de Zagreb. Uno Atlético de Madrid. Uno. Buen resultado para el equipo español. Dentro de 15 días en el estadio de Vicente Calderón. Desde Zagreb es todo. Muy buenas noches.